Romanos capítulo 1 verso 16 versículo número 17 Dicen el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús así Porque no me avergüenzo del Evangelio Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree Al judío primeramente y también al griego Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe Como está escrito, más el justo por la fe vivirá Como está escrito, más el justo por la fe vivirá Bendito sea el nombre del Señor, no puede tomar asiento los que se pusieron de pie Dios les bendiga El tema se llama Escogidos por Dios Disculpen que me haya pasado de frente pero me siento relojando ya Entonces voy a ir por acá Y el tema es muy hermoso, ¿por qué? Porque hermano, hermana, tenemos que reconocer algo Y es que le hemos fallado al Señor Le hemos fallado al Señor En este año, hace un año, yo no sé que te propusiste Señor, en este año voy a ahorrar En este año voy a ayudar más Tú ya le has convertido hace un año En este año, ahora sí te voy a servir Señor En este año voy a aprender un instrumento En este año voy a ir a evangelizar Muchos se propusieron, me acuerdo que hace un año con la congregación Dijimos, este año que viene una persona tenemos que traer Por congregante ¿Cuántos trajimos? Mejor los niños se evangelizan mejor que uno Entonces tenemos que reconocer algo Y es que estamos faltos delante de la presencia de Dios Y a pesar de eso Por su misericordia Por su misericordia Hoy hermano, hermana El Señor te tiene aquí delante de su presencia Hoy el Señor A pesar de que el año En el año nos ha hablado fuerte Y no podemos decir que no Nos ha dicho que hemos sido pecadores Que no hemos seguido sus caminos Que a veces seguimos tradiciones mundanas Que a veces hacemos las cosas como no le agradan a Él Y a pesar de que Dios sigue estando con nosotros Porque cuando el hombre es infiel Dios sigue permaneciendo Siempre fiel Hermano, hermana En este año El año pasado Que digo que has pasado Tú solamente sabes Tus victorias Y tus derrotas Pero Hay que reconocer que las victorias Que hemos tenido Han sido gracias Al Rey de Reyes Y al Señor De señores Hermano Hoy no estoy enferma Hoy no estoy enfermo Es por gracia De Dios Hermano Pero es que este año Perdí mi trabajo Dale la gloria al Señor Porque si estuvieras trabajando Ni estarías aquí Si estuvieras Si tuvieras el trabajo Que siempre has querido Ahorita ni estuvieras Si estuvieras gastándote El aguinaldo en la tienda Como decía nuestra amiguita celeste Ya estarías Yendo a los centros comerciales A comprar todo Porque dentro de una semana ¿Qué hace el mundo? Agarra y arrulla A un muñequito Creyendo que Cristo Nació En ese día Pero Cristo No nació en ese día Cristo nace Todos los días Todos los días En el corazón De la gente Que le ama Que le busca Y que busca adorarle Por eso es que En esta tarde El Señor Ponía este tema En mi corazón ¿Por qué? Porque hay que reconocer algo Y es que Probablemente En algunas ocasiones Nos hemos avergonzado Del Evangelio No hermano Yo no me he avergonzado Sí, probablemente sí Porque en alguna ocasión Probablemente Dios Te puso el sentir de ir Y hablarle a alguien Pero dijiste No Creo Creo que no O probablemente El Señor Te puso en el corazón Cántame una alabanza En el servicio En el culto Y tú dijiste Me da Pena Probablemente Se te invitó Y te dijo Cuando nos compartes Tu testimonio Y dijiste Todavía no estoy Listo Todavía no estoy Lista La pregunta es ¿Cuándo vamos a estar listos? Vamos a esperar Estar listos hermanos Nos vamos a ir A este mundo Y nunca vamos a hacer Nada Pero Por eso el apóstol Pablo Dice nuevamente Romanos 1.16 ¿Cómo dice? Porque No me avergüenzo ¿De qué? Del evangelio Porque es Poder de Dios Para Salvación ¿Tú sabías Que tienes Poder de Dios? Sí Sí Sabía Y cómo se ha manifestado Ese poder de Dios En ti Es que no toco a la gente No sanan Lo que pasa Es que Leo la Biblia Y no la entiendo Hermano No El poder de Dios Es que cuando tú Estás a punto De poder De pecar Perdón Cuando tú estás a punto De pecar Estás a punto De hacer algo Hay algo dentro de ti Que te dice Detente No No lo hagas Y entonces Es cuando nos envista El poder de Dios Y tenemos la fuerza La sabiduría La voluntad De decir Yo soy bien Yo era bien borracho Ahora voy una cerveza Me volteo Y me voy Se hablaron mal de mí ¿Qué es lo que hace el mundo Cuando habla uno mal de ti? Se hablan mal de mí Ni les saludamos ya Porque las personas Que hablan mal de nosotros Nos fingen dar la mano Y por atrás están Con una llaga ¿No? Hablando mal de nosotros A nuestras espaldas Pero ¿Qué se pueden merecer Aquellas personas Que son así con nosotros? ¿Nuestro desprecio? Probablemente sí Pero nosotros éramos igual O peores Y el Señor Tuvo misericordia de nosotros Y gracias a esa misericordia Nosotros no podemos ser iguales Porque si actuamos igual Que la demás gente ¿Cómo? Si me habla Le hablo Si no me habla No le hablo Como me trates Te trato Discúlpeme Pero eso no es Eso no es un Eso no es ser un seguidor de Cristo No sé de quién sea Seguidor o seguidora Pero un seguidor de Cristo Te hagan lo que te hagan Hablen como te hablen Te traten como te traten Tú sigues siendo siempre Igual Un ministro de Dios Un administrador de la palabra Y representante Del reino De los cielos Ya este mes Este año ya fue Ya se acabó Decimos a veces Lamentándonos por cosas Que no hicimos Y nos quedamos con el Hubiera 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 Bueno No Ahora De aquí para adelante ¿Qué vas a hacer Hermano Hermana? ¿Qué vamos a hacer? Tanto en conjunto Como de manera Individu Individual Porque el evangelio Es que Poder De Dios ¿Para qué? Para Salvación Si no dejas Que el poder De Dios Te invista Te vas a sentir triste Frágil Lo cual Es normal Es común Somos seres humanos Pero cuando te sientes triste Afligida Afligido Porque has perdido algo O a alguien Porque no tienes Confianza en ti Es cuando Dios Llega y te dice Tranquilo hijo Tranquila hija No pasa nada Yo estoy Contigo ¿Alguna vez Has escuchado La voz de Dios Que te dice Tranquila No lo he escuchado Pero lo has sentido Si no lo has sentido Creo que el Señor Lo que quiere Es que sea Hora Que sea momento Que lo sientas Es momento De que nosotros Dejemos Dejemos Nuestros pensamientos Y nuestra manera De hacer Es momento De creer en el Y saber Que el está En medio De nosotros Y que el es El que nos toca El es el que nos dice Yo estoy contigo ¿Eres débil? Bástate mi gracia Porque cuando eres débil Entonces eres Fuerte El mundo te dice Tienes que ser Fuerte Y el Señor te dice No Yo no quiero gente Fuerte Porque no es con espada Ni con ejército Es Con la santa presencia Del Rey de Reyes Y Señor de Señores ¿Alguna vez Te has sentido Que estás En un agujero Hasta el fondo Y que no hay salida? Te siente feo Hermano, hermana Se siente feo Voltear para un lado O para el otro Y que la gente En la cual uno confiamos Te da en la espalda Y aquellos que te dijeron No te preocupes Yo te voy a ayudar Y cuando quieres ayuda Pues nomás Te la dan Superficialmente Pero al final del día Cuando estás en la cama A veces uno no puede dormir Porque está la preocupación La preocupación La preocupación Y sentimos que las aflicciones Jamás se van a acabar Pero Cristo Cristo está contigo Cristo está conmigo Y no solamente eso Si no quiere Que nos levantemos Porque detrás de ti Viene una generación La cual va a necesitar De tu testimonio Versículo número 17 ¿Cómo dice el versículo número 17? Porque en el Evangelio La justicia de Dios Se revela por fe Y para fe ¿Tenemos fe, hermano, hermana? Sí, tenemos fe Que en la fe Confiar y creer Términos sencillos Confiar y creer Pero Hebreos 11.1 dice Es pues la fe La certeza Sí, sí En términos sencillos Confiar Y creer Que estás enfermo Estás enferma Tienes que confiar Tienes que creer Que el Señor Te va a sanar Que tú no dependes Del diagnóstico De un doctor Tú no dependes De que el cirujano Sea el mejor cirujano Tú no dependes De la medicina El 100% Tú dependes De la voluntad de Dios Porque si no es La voluntad de Dios Así te podrás tomar Todas las medicinas Mis hermanos Mis hermanos Si no es la voluntad de Dios Te podrá operar El mejor cirujano Que hay en este mundo ¿Y sabes qué? No vamos a salir Adelante Si no tenemos fe Si no creemos En el Señor Cualquier cosa Que nos derribe Nos va a dejar tirados Que te separaste Tienes que creer Tienes que creer Que fue con un propósito ¿Cuál propósito? Tendrá Dios Bueno de que me separe Que te acerques A la presencia de Dios Porque si no estamos faltos Si no sentimos Que el mundo se nos derrumba Nunca nos acordamos Del Señor Si así hay gente Matrimonios separados Accidentes Problemas Situaciones Vicios Y con todo eso No se quieren arrepentir Les hemos hablado Y nos han Rechazado ¿Se siente feo Que nos rechacen Mis hermanos? Sí Pero el Señor dijo Fortalezcanse Porque si del árbol verde Que era Él Hacen leña Para el fuego Cuando menos Ustedes Ramas secas ¿Y somos nosotros Esas ramas? Secas ¿Qué fruto has dado En el año? No lo sé Solamente Tú y el Señor Saben Pero hermano Apenas este año Empecé Apenas voy conociendo Bueno Lea a Dios Vamos de aquí Para adelante Que este año No te pudiste Congregar Esfuérzate El Señor dijo Mira te mando Que te esfuerces Ser valiente Hermano Quieres que la congregación Este al lado de ti Y aún así Estando al lado ¿Sabe qué? No llegamos temprano Hermano Hermana ¿Qué día quieren los cultos? Nada más faltaba eso No que si me dijera ¿Qué día quieres culto? Por nosotros Señor Nomás los domingos Y a las 12 del día Y de 12 a 12 y cuarto Y vámonos ¿Por qué? ¿Por qué? Lo mejor que queremos Estar en casita Descansando Con la familia Conviviendo Etcétera Pero no nos esforzamos No nos esforzamos Pero sabes Cuando te esfuerzas El Señor te recompensa En grande manera No pienses que la recompensa Va a ser de manera económica Sino que el Señor Te va a fortalecer Cuando te sientas Débil El Señor va a hacer Que tus enemigos Se humillen Aquellos que hablan mal de ti Aquellos que te menosprecian Aquellos que no te toman en cuenta Que te dieron la espalda El día que dijeron Ya te convertiste Ya te cambiaste de religión Y ya dejaron de hablarte Aquellos que te dejaron de hablarte Porque según ellos Te cambiaste de religión El Señor lo va a poner a prueba Con el fin De que también lleguen a sus Caminos Y cuando ellos lleguen a sus caminos ¿Qué vas a hacer tú? ¿Crees que es fácil abrazar A la persona Que habla mal de ti? Pero si el Señor la llamó O el Señor lo llamó Y el asunto más complicado Que a veces no nos damos cuenta Es que Si el Señor te quiere usar a ti Para que le hables a la persona Que habla mal de ti Y que enfrente de tu cara Te diga No quiero saber No quiero conocer Te empuje Y te diga ¿Sabes que no quieres entrar en problemas? Deja de hablarme de esto Y algunos me avisan Algunos Literalmente empiezan a hablar Y hasta te empujan Esas aflicciones Es parte No hermano Que no me han pagado Tú crees que el Señor No te va a dejar sin comer Dice la Biblia No he visto justo desamparado Ni su descendencia Que mendigue pan Amén Que sientes Que sientes que a lo mejor Están pasando situaciones Difíciles Feas Complicado Que la familia Se está separando Porque antes eran muy unidos Y ahora se están separando Tú confía en el Señor Porque a lo mejor El Señor te quitó de un lugar Y te ha injertado A una nueva familia Como decía la hermana Celeste Que antes tenías hermanos Y convivías con ellos Y en estas fechas Te ibas con ellos Y vamos a comprar el pavo Vamos a buscar la piñata Y salgan, salgan Y que dale, dale Y todo eso ¿Y qué hora? ¿Por dónde? Bueno Ahora voltea a tu lado derecho Lado izquierdo Atrás, delante de ti Tienes un hermano Una hermana En la cual puedes confiar Y también nosotros tenemos Que ayudar y confiar En el Señor Y en el hermano y la hermana Que tenemos Al lado Enfrente Y atrás Porque Al alrededor del año Las hermanas Lo han visto Cuando hemos trabajado En el ministerio A veces queremos Que todo lo haga el pastor ¿Quién tiene que ir A visitar hogares? El pastor El pastor El hermano de la oración La hermana de la oración El ministro La ministra ¿Por qué yo no? Yo soy un simple Congregante La pregunta es ¿El Señor te mandó A servir O a calentar silla? A servir ¿Servirle a quién? A todos No nada más a tu familia No nada más a tus amigos No nada más a tu esposo No nada más a tu esposo No nada más a tus hijos Sino Sino A Todos Primera de Corintios Capítulo 1 Versículo Número 10 Porque aún En el camino del Señor Aún dentro de la congregación Va a haber dificultades Va a haber problemas Y lo que yo más le ruego al Señor Y creo que es que entre nosotros Como congregantes Como hijas de Dios Como hijos de Dios Porque creo que estoy hablando Con hijos de Dios Y con hijas de Dios Amén ¿Cuántas hijas de Dios hay aquí? Amén ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén Como dos o tres Nuevamente ¿Cuántos hijos e hijas de Dios hay aquí? Amén Amén Recuerden No me avergüenzo El Evangelio Dice Versículo 10 Os ruego pues hermanos Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo Que habléis todos ¿Qué? Una misma cosa Que no haya entre vosotros Divisiones El año que se acerca hermanos Va a haber Va a haber victorias ¿Por qué les va a haber? Pero también va a haber Derrotas También va a haber pruebas También va a haber luchas Probablemente Económicamente Este año Tus negocios van a ir Para abajo Probablemente Materialmente Vas a tener menos Dentro de un año Que hoy Pero aunque materialmente Tengas menos Que espiritualmente Tengas Más Que estés cada día Más lleno Más llena De la presencia De Dios Porque cuando vengan Las pruebas Como lo hemos visto Es como cuando Un árbol Está grande Y bonito Como ese árbol De durazno Que está ahí Ya pasó su temporada Dio fruto Cuando viene Un viento fuerte Va a mover el árbol Lo va a sacudir Y muchos ¿Qué pasa? Muchos Duraznitos Se caen Y otros no Otros permanecen Firmes Cuando vengan Los fuertes vientos Cuando vengan Las tempestades Que no nos Que no nos caigamos Y si alguien cae Que los demás Puedamos ayudarle A levantarse A levantarla Aun aunque fuesen Los niños Porque a veces Lo que menos hay En el pueblo de Dios Es empatía Todo lo contrario Apatía Si se enfermó La hermana Pues ni modo hermano ¿Por qué se enfermó? Porque anda Y lo primero Lo primero que hacemos Anda en pecado Anda en rebeldía Que le va mal Anda en pecado Anda en rebeldía Ay que Lo que pasa es que se enfermó Anda en pecado Anda en rebeldía Bueno ¿Qué nos mandó el Señor? A juzgar ¿Te mandó a juzgar? ¿Te mandó a ser juez del Señor? No ¿A qué nos mandó? A los que estén Enfermos No solamente enfermos Físicamente Sino Espiritualmente Por dentro Por dentro Que no va a tener Confianza con ninguno De los que estamos aquí Sino que su confianza La va a tener Con cualquier persona externa Que no conoce Que no conoce Del Evangelio Y eso es para Avergonzarnos Nosotros mismos Siempre pedimos Que nos ayude el Señor Que nos ayude Que nos ayude Que nos ayude Y siempre las peticiones Son Señor Te pido Señor Quiero Y nosotros ¿Cuándo vamos a dejar Que el Señor Nos use Para ayudar A los demás? ¿Crees que tu situación Es difícil? Te tengo una noticia Hay personas Que están peor Hay personas Que están Peor ¿Te sientes sola? Hay personas Hay personas Que piensan En este momento En Darle fin A su propia Vida Y le decimos Señor Manda un siervo Manda una sierva Que vaya Y que le predique Y que el Señor Te diga Pues ve tú ¿Qué le vas a decir? No Señor Yo no Yo apenas Tengo un mes Conociéndote En el Evangelio ¿Le vas a decir Eso al Señor? La mies Es mucha Y los obreros Son muy Pocos Y dice Seguimos Sino que estéis Perfectamente unidos En una misma mente Y un mismo Parecer Así sea lo mínimo Hermano o hermana Que le pase Comuníquelo Comuníquelo ¿Por qué? Porque así le damos Menos cavidad Al N Al enemigo Nunca va a faltar Quien te diga Y esto lo saben Tus hermanos de la iglesia Y le vas a decir No ¿Y por qué no se los cuentan? No se supone Que son los hermanitos Que tienen que apoyarte ¿Y qué le vamos a decir Nosotros? No Porque ahí no puedo confiar Y luego Luego decimos Versículos bíblicos Maldito el hombre Que confía En el hombre Ahí si usamos Los versículos bíblicos Porque siempre estamos Buenos para señalar Pero para ponernos De ejemplo Jamás Jamás Es que no leen Hermano Si tampoco La hermana lee Ni el hermano Díganles a ellos Hermano ¿Tú cuándo vas a decir Cierto? Yo No he Leído Yo no he Evangelizado Yo no he Cantado Yo no he Compartido ¿Por qué? Duele que te apunten Mejor apúntate A ti mismo A ti misma Es lo peor Que podemos hacer Es hablar bien De uno Lo mismo Esa es cactancia Y es parte De lo que El Señor Reprueba En las escrituras Te estás Te estás alzando Un poquito Falta de humildad Falta de humildad Te estás alzando ¿Y sabes qué pasa Cuando te empiezas A inflar como globo? Si amas al Señor Ayúdame a ser más humilde El Señor va a llegar Con la aguja Y te va a picar Para que te desinfles Y el piquete Del Señor Va A doler Va a doler Bastante El Señor Dijo En una ocasión Quien quiera Seguirme Quien quiera Seguirme Tiene Que ponerme En primer lugar Porque quien pone En primer lugar A padre Madre Hermano Hermana Hijo Hija Esposo Esposa No es Digno De mí Y Judas Vendió al Señor ¿Por cuánto? Treinta Ciclos O monedas De plata Y nosotros decimos Si tú hubieras sido Judas Tú lo hubieras vendido Hermano Hermana Decimos que no Pero a veces Lo cambiamos Por eso Y menos Ay no Es que Está mi programa De televisión Ay no Es que yo ya fui ayer Es que ¿Cuánto cuesta Un pasaje De Tasqueña A San Gregorio? Y a veces decimos Uy no Es que Está bien lejos Si alguien viviera En Tasqueña ¿Cuánto cuesta? Ocho pesos Y ocho pesos De venida Dieciséis No pues Vendemos al Señor Por menos De veinte ciclos De plata Ay hermano Pero es que Está bien lejos ¿Qué quieres? Que la iglesia Está al lado de ti Ahí cerquitas Si estuviera yo La iglesia Afuera En tu casa ¿Estarías ahí temprano? Sí hermano No ¿Sabe por qué? Porque el que me es fiel En lo poco En lo mucho Lo pondré Dice el Señor Amén Ay cualquiera Es bien fácil Usted tiene la iglesia Al lado El hermano Fili Lo sabe Cuando comencé A conocer El evangelio La iglesia Nos quedaba A hora y media Dos horas De distancia Ustedes ya vieron Hasta donde Los que nos acompañan A Tláhuac Y hasta allá El servicio Era a las 10 de la mañana Y el hermano Fili Lo ha dicho ¿A qué horas Estaba el hermano Diego allá? A las 7 de la mañana Solo el hermano Diego Físicamente Pero estaba El Señor En ese momento Conmigo ¿Yo iba por el hombre? No Yo iba porque decía El Salmo En la casa Del Señor Por largos Días Dice ahí El Salmo 23 A veces decimos Los Salmos Y bien bonitos A ver si es cierto Muere en la casa De Dios Todos los días A ver si es cierto ¿Y sabe qué? No lo hacemos ¿Quieres Que la iglesia Este al lado de ti? Séme fiel Llega temprano Lee la Biblia Ayuda Apoya Sirve A veces pensamos Que servir Es predicar Evangelizar No Servir Es poner sillas Servir Es limpiar La banca Servir Es limpiar Los baños ¿Alguna vez Quien ha lavado El baño De la congregación? Nadie Pero cuando usted Llega Y lo usa Está Limpio No es cierto Hermano No está limpio Yo nunca he entrado Y he visto Que esté como En los baños De las gasolineras O como En los baños De los mercados Públicos ¿Quién lo limpia? Pues quién sabe Pues es obligación ¿No? Obligación ¿De quién es? De nosotros ¿Quién usa el baño? Todos Los amos ¿Verdad? Ay hermano Pero aquí mire Yo ya cumplí Ya traje jabón No pues Si es como Quien dice Hermano Pues no voy a la iglesia Pero ahí le mando Mi diezmo Y yo estoy bien Con el señor Ah tremendo El señor No reprenda ¿Por qué? Porque Es fácil decir Pues no Yo doy Dinero ¿Y el señor Qué cree Que es lo que quiere? Que sirvas Con tu dinero O con tu vida Con la vida Con la vida Pero si no ponemos La vida A la merced Del señor De Dios ¿Sabe qué? Los desiertos Se van a hacer Muy largos Muy muy largos El pueblo de Israel Cuando salió de Egipto A la tierra de Canaán ¿Sabe cuánto tiempo Era de distancia? En ese tiempo No había micros Como ahora Habiones Era un viaje De once días ¿Sabe cuánto tiempo Tardaron? En llegar Cuarenta años ¿Por qué cuarenta años? Si nada más Eran once días ¿Por qué? Porque Dios Nos vio que Que no querían hacer nada Se quejaban por todo Es que no hay agua Es que no hay comida Es que estamos En el desierto Hace mucho calor Hace mucho Se parecen a nosotros ¿No? ¿Por qué no fuiste? Ay hermano Estaba lloviendo Hermano ¿Por qué no vas Hermano Hermano Son hombres Con este frío Bueno En época de calor Ay hermano Es que Bueno Dios mío Bueno Cuando no hace calor Ni frío No hermano Es que tengo que trabajar Tengo que ir a la escuela Bueno Y cuando estás de vacaciones No hermano Es que de vacaciones Voy con la familia Dios mío Entonces ¿Qué quieres? Bueno Entonces Lea la Biblia En la casa No hermano No me da Tiempo Híjoles Nunca tenemos tiempo Para leer la Biblia Jamás Hace unos días Hace unos días Como decía Hermano Fili Falleció Un familiar Y El familiar Su anhelo En la vida Era que la familia Se reuniera ¿Verdad? Que la familia Se reuniera Así como ahorita Estamos reunidos Y Invitaron Vamos a poner Diez personas Diez familiares ¿Y sabe de los Diez familiares Quienes fueron? Nadie Porque no había Tiempo Unos trabajaban Otros iban a la escuela Etcétera Etcétera Murió Falleció Y ellos Tienen por costumbre Hacerlo de los nueve días ¿No? Y los nueve días Por los nueve días Ahí estaban O entonces Hay tiempo O no hay tiempo Y la gente va Y yo hago la comida Y hoy me toca la comida Y llevo flores Y en vida En vida No regalamos flores Ni hacemos un taco ¿Por qué? Pues que no tenemos dinero No tenemos tiempo Pues si para el Señor Que es Dios Que es nuestro creador Que es nuestro padre Le decimos Padre No tenemos tiempo Pues cuando menos Menos para los que Para los que estamos aquí Menos Ay hermano ¿Quién ha ido a visitar A... Es un ejemplo A la hermana A la hermana Isabel Nadie se ve que está aquí ¿Quién ha ido a visitarla? Porque la hermana Isabel No es parte De nuestra familia ¿Y por qué No la vamos a visitar? ¿Por qué? ¿Algo les ha hecho A la hermana Isabel? No Pero es que no tenemos tiempo ¿Verdad? Pero como si tenemos tiempo Para... Pues yo voy a visitar A mi esposa Si la tengo al lado ¿Ah? A mamá Rosita Si la voy a visitar ¿Ah? A la hermana Sena A la hermana Lulú ¿Quién se toma el tiempo Para que sigamos En armonía? Todos Pero parejos Y digo parejos Porque a veces Se escucha raro Pablo dijo Que no haya divisiones Y nosotros mismos Nos estamos dividiendo Tenemos nuestro grupito Yo voy a visitar A la hermana Sena Porque a la hermana Sena Me va bien Me cae bien A la hermana Lulú Porque pues ya A la hermana Celeste Porque pues es la hermana Celeste Pero a Marcita No Es que casi no convivo con ella ¿Cómo creen que la voy a visitar? Si no sé ni cómo es Mamá Rosita Es un ejemplo Entonces ¿Está siendo el hermano Diego Justo o injusto? Injusto Ahora usted Pregúntese usted mismo ¿A quién de los hermanos Y de las hermanas Ha visitado? No, pues tres Y a los demás ¿Por qué no? ¿No ha habido tiempo? No hermano No ha habido tiempo Este y el Señor sabe ¿O qué vamos a esperar? Que estemos en cama Porque qué feo Qué difícil es Estar En cama De repente Saber que uno puede correr Que uno puede brincar Mira yo puedo hablar sin problemas Puedo agarrar la Biblia Y moverme Pero de buenas a primeras Que caigas en cama Y no te puedas ni mover Qué desesperación Y una visita Alegra el alma Una visita que te dice ¿Cómo estás mi hermano? ¿Cómo estás mi hermana? Uno dice Es que no llevo nada ¿Cómo cree que voy a ir Con las manos vacías Quitemos esos pensamientos Mundanos ¿Usted cree que si yo El hermano digo Que hay enfermo Ay no Si no viene Si la hermana celeste No me trae Un pantalón Que no venga Pues no Ay no Que va muerta Si no trae Un espejo Que no venga No Lo que uno quiere En ese momento Es la visita Hermano pero no más Aunque sea una visita De doctor No se imagina Con que sea una visita De doctor ¿Cómo nos da Energía y ánimo? Para echarle fuerzas Para echarle para adelante Para fortalecernos Con el Señor Y más cuando nos dicen ¿Quieres una oración? Y nosotros decimos Yo no quiero nada Porque a veces Llega uno de esos puntos Yo ya no quiero orar Oro y parece que Dios No me contesta Pero la persona dice No te preocupes Aunque tú no quieras Que ore Voy a orar Voy a orar Y la oración Tiene poder Amén La oración Tiene autoridad Porque lo estamos haciendo Porque amamos a Dios Y amamos A nuestros hermanos Y a nuestras Hermanas Porque Yo le pregunto ¿Es bonito Hoy venir Y alegrarnos En casa de la hermana celeste? Hermana celeste Usted que está en su hogar ¿Qué siente cuando venimos Todos como congregantes Y cantamos aquí en su casa Alabanzas Se comparte Y comemos todos juntos? ¿Verdad que sí? Y cuando no nos visitan ¿Qué decimos? ¿Por qué a mí no me visitan? ¿Es porque Es porque soy pobre? Y la pregunta es ¿Jesús Alguna vez dijo que no? No Colosenses capítulo 3 Versículo 12 Versículo 12 Dice Vestidos Como escogidos De Dios Como Santos Y Amados De entrañable Misericordia De benignidad De humildad De sedumbre De paciencia Soportandos ¿Qué dice ahí? Unos A otros Y perdonandos Unos A otros Híjoles Cosas que Que es muy difícil Que hagamos ¿Verdad? Si alguno Tuviera queja Contra otro ¿Qué dice? Péguenle Déjenle de hablar Vean lo feo Dice así ¿Qué dice? Que Cristo Te perdonó De la manera Que Cristo Te perdonó Así también Perdónense Entre ustedes Versículo 14 Y si todas Estas cosas Y sobre todas Estas cosas Vístanse ¿De qué? De amor ¿Qué es el vínculo? Perfecto Y la paz De Dios Ah que Trabajoso Y la paz De Dios Gobierne En vuestros Corazones A la que Así mismo Fuiste Llamados En un solo Cuerpo Y ser Agradecidos Si te visitan ¿Qué tienes que hacer? También ir a visitar Si van y oran por ti ¿Qué tienes que hacer? Ir Y orar por los demás Si alguien alguna vez Te ayuda A lo mejor tú no tienes dinero Pero A lo mejor A lo mejor Con que vas Visitas Si ves que El hermano O la hermana Está apurado Puso una Ay hermano ¿Cómo cree Que voy a poner A la hermana a barrer? ¿Somos familia O no somos familia? Somos familia En el Señor La palabra de Cristo Vive Viva en abundancia En ustedes Enseñándoos Y exhortándoos Unos a otros ¿En qué? En toda Sabiduría Cantando con gracia En vuestros corazones Al Señor Con salmos E himnos Y cánticos espirituales Y todo lo que hagan Sea de palabra O de hecho Hacendo todo En el nombre Del Señor Jesús Dando gracias A Dios Padre Por medio De Él Que hermoso versículo Las instrucciones perfectas Para los que somos Parte del pueblo de Dios Para los que somos Parte del pueblo De Dios Y hermano Y si nunca Me van a visitar No te enojes Hay una visita Bien especial Que llega Cuando nadie más llega Y es la visita Del Padre Eterno Amén Amén ¿Qué es quien te abraza? ¿Quién es que te socorre? ¿Quién es el que te ayuda? Es como un ungüento En una herida Y está siempre En medio nuestro El día de hoy Antes de que termine Esta palabra Vamos a orar Y vamos a ponernos En las manos Del Padre Eterno Dice la escritura Levantando manos santas Así que en esta tarde Le voy a pedir Que todos juntos Oremos Oremos unánimes Como en la iglesia Primitiva Dicen que cuando El poder de Dios Llegó e invistió A los creyentes Estaban todos De manera Unánimes Va a orar Por su familia Si usted tiene aquí Algún familiar Ore Ore Abráselo Abrásela En caso de que no Porque Yo sé lo que se siente Estar en la iglesia Solo o sola Agarre del hermano Que tiene enfrente Que tiene al lado Creo que he procurado Darles ese ejemplo Cuando la veo Lo veo Le digo Hermana Hermana Los abrazo Y les digo Ya la extrañaba Ya la extrañaba Y es cierto Porque los extraño Hacen falta Cuando no están Si eso Es para este hombre Mortal y pecaminoso Cuando menos Para el rey de la gloria Entonces Vamos a orar Y vamos a ponernos A modios Y los planes Que usted tenga Para el siguiente año Póngaselos al señor El mundo Lo que hace Se compra doce uvas ¿No? Y después ¿Qué hace con cada uva? Con cada uva Un deseo Nosotros no vamos a hacer eso Nosotros vamos a Ponernos En las manos Del señor Amén Así que En esta hora Le voy a pedir Vamos a ponernos De pie Y vamos a hacer Algo que nunca hacemos El día de hoy Lo vamos a hacer Vamos a tomar De la mano Entre todos Y vamos Vamos a orar Los unos Por los otros No vamos a poner Las manos Del señor Si alguien Está triste Dígale al señor Señor Me encuentro triste Si alguien Está alegre Dígale al señor Estoy contento Estoy contento Si alguien Si alguien Está en aflicción Dígale al señor Señor Me encuentro afligida Afligida Si alguien No tiene economía Dígale al señor Señor No tengo para comer Si alguien Se siente solo Se siente sola Dígale al señor Dígale al señor